La excongresista Aida Merlano ante la juez Carol Padilla afirmó que su huida el 1 de octubre del 2019 no fue una fuga sino un secuestro organizado por Julio Gerlain, Margarita Gerlain y la familia Char con la finalidad de asesinarla. Merlano dijo que luego fue llevada a una finca a las afueras de Biupar de donde pudo escapar el día 15 antes de que la asesinaran y enterraran en una fosa común para que nunca pudieran encontrar su cuerpo. Señaló además que el presidente Iván Duque sabía dónde se encontraba ella hasta que finalmente huyó hacia Venezuela y es justo al día siguiente de su fuga de la finca en Biupar que se aumenta la recompensa por ella. Durante la audiencia pidió perdón a Venezuela por entrar de manera ilegal e imploró al presidente de ese país, Nicolás Maduro, que la ayude para que su caso sea llevado a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Baelman Mensajerías y Domicilios Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas Teléfono 581-5016 WhatsApp 302-277-07 Baelman Domicilios y Consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valladolid. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio.